Ahora sí es penosa ver cómo las autoridades, el delegado, protege ahora sí a sus empleados. Tanto así que estas personas solo venían a hacer mi trabajo, me pusieron un límite y me ofendieron. Incluso pues el abogado no tenemos nada que ver, pero nos ofenden. Yo solo les comentaba, ustedes hagan su trabajo señores, y dijeron se me cayó el sistema. Y todos ellos paseándose por todos los pasillos porque no hay sistema. Esta es la voz de derechohabientes del IMSS ante la falta de servicios por la caída del sistema. Y es que fueron varios los sectores que se vieron afectados por este panorama, entre los que destacan las consultas. Llegamos desde las 12 del día, teníamos una cita de las 2 de la tarde. Igual pues llegamos más temprano para ocupar, porque aunque tengas una cita, tienes que llegar mucho más temprano para ser uno de los primeros. Y pues tampoco saben los doctores a darte informe, ni sabes a qué horas vas a entrar. No te dan ninguna información. Y una de las preocupaciones por parte de los derechohabientes es que han tenido que esperar meses para la cita de hoy. Como dos meses, dos meses en realidad que no dan nuestras citas. Y si la pierdes ya estuvo, ya no te dan otra hasta el próximo año, porque lo primero que te dicen es que no hay agendas. Ni salen a decirte qué pasó, te van a atender o no te van a atender, nada. Ante esto, autoridades del IMSS dijeron desconocer el origen del problema. Es una situación atípica, singular en el instituto. A ciencia cierta, en términos técnicos, lo desconozco. Es un problema que está a nivel nacional, en el sentido de algún problema con los sistemas. Y señalaron que hasta el momento no se cuenta con el balance de derechohabientes afectados, pero que fueron varias las áreas con fallas. En cualquier situación, el instituto tiene una capacidad de reacción y de respuesta muy importante, sobre todo para los derechohabientes, que son nuestra razón de ser. Hoy estamos atendiéndolos en las subdelegaciones y en las unidades médicas familiares, para proporcionar todo tipo de servicio e información. Por tal motivo, la ciudadanía señaló que esta institución debe estar preparada ante casos de este tipo. Ellos deberían estar preparados, ellos pues son, es el seguro social, tiene que estar preparado para cualquier emergencia. Sí, pero incluso, pues no nada más, porque por lo de hoy, eso siempre, siempre es el mismo servicio que dan, muy pésimo. Esta falla se presentó desde las 10 de la mañana. Lo cierto es que se congelaron los servicios del IMSS, afectando a los derechohabientes que necesitaban atención.